Los médicos en el país se necesitarían de 10 a 12 unidades de quemado en todo el territorio nacional. ¿Ustedes saben cuántas tenemos? Tres en el país. Vamos adelante. República Dominicana no ha logrado tener una respuesta para catástrofes que dejan pacientes con leves o graves quemaduras. El país adolece de unidades de quemados, una situación que complica los casos de quienes requieren atenciones por causas de incendios, explosiones, agresiones con sustancias químicas o situaciones que generen quemaduras. Para los casi 3 millones de niños que tiene el país, solo existe una unidad de quemados que reúne las condiciones para atender esos casos. Y es la doctora Telma Rosario que está en Santiago, en el norte del país, y la región tiene 14 provincias. Está también la Robert Reed Cabral, pero esta unidad brinda atenciones a medias, pues no está preparada para dar las respuestas que necesitan los niños quemados de alto riesgo. Los menores que ingresan a ese centro de referencia nacional no son atendidos en una unidad especializada, sino en áreas y camas en las que permanecen y reciben los servicios que puedan ofrecer para pacientes en esas condiciones. Estamos esperando ya que en su momento se le dé inicio, porque eso es una necesidad urgente en la República Dominicana, porque luego esta parte de la isla, el sur, el distrito nacional, el este y gran parte del noroeste no tienen ese servicio que debiera tener para darle atención a esos niños que llegan quemados de gravedad en el país. Precisamente en el Robert Reed Cabral, hace 14 años inició la construcción de lo que sería una moderna unidad de quemados. Sin embargo, hoy día se trata de un edificio en ruinas y con un evidente deterioro en la estructura levantada. La humedad y el descuido se han apoderado de la construcción ya casi terminada. Hace muchos años se comenzó a construir esa unidad de quemados y se paró la construcción por un problema de la forma de construcción y con la camilla. El asunto es que la información que nosotros tenemos, ya hablamos con Mario Lama, es que eso ya se inició ese proceso de terminación. Para un adulto que reside en cualquier parte del país que esté afectado por quemaduras, recibir atención necesariamente debe dirigirse solo al hospital Ney Arias Lora, a su unidad de quemados. Per Orf, pues es la única que existe en República Dominicana para atender a más de 8 millones de adultos con que cuenta el país. De manera inexplicable, muchas víctimas de quemaduras incluso leves mueren. Y es que la falta de unidad complica la situación de salud. Pues si una persona, por ejemplo, viene de Pedernales a la capital, en el largo trayecto muchas cosas pueden pasar, como infectarse la quemadura, provocarle daños a otros órganos del cuerpo, siendo esta la principal causa de muerte. Son pacientes que tenemos que esperar el día a día, porque los pacientes quemados pueden presentar múltiples eventualidades, infecciones, complicaciones renales. Sería prudente colocar, además de la de Santiago en el norte, otra a nivel de San Francisco de Macorís, incluyendo otra a nivel de La Vega o Puerto Plata, en el sur por igual. Una en el sur profundo, digamos que en Barahona, y otra en San Cristóbal. Y en el este por igual, una en Hermosa y otra en La Romana. Y en Santo Domingo, por lo menos, tres o cuatro unidades de quemados. Las dos unidades de quemados que existen en el país pertenecen al Servicio Nacional de Salud. No hay unidades en el sector privado. La infantil de Santiago está regida por un patronato, pero se maneja con fondos públicos. Para Objetivo 5, Wendy Hill. No hay unidades de quemados que existen en el país pertenecen al Servicio Nacional de Salud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.